Bueno, afortunadamente y sobre todo lo que hay que decir que hay una orden, bueno no hay una orden, pero bueno, no se están practicando ningún tipo de tensión, con lo cual esto le va a sentar muy mal al gobierno y no lo va a poder utilizar en contra de los buenos españoles y también lo que hay que decir y dar la enhorabuena a todo el mundo que se está manifestando pacíficamente en virtud o en la defensa de la unidad nacional y sus derechos, como indica la Constitución y sus derechos y libertades fundamentales que recoge la Constitución, como es la reunión, la manifestación y la libertad de expresión, que es fundamental en este momento. Y otra cuestión muy importante que hay que decir es que creo que les estamos pillando desprevenidos, este gobierno en este momento creo que no está, no está, ni se le espera y en este momento con la vía judicial, con el comunicado del Consejo General del Poder Judicial, con la imputación por terrorismo del juez García Castellón y por supuesto lo que está pasando en nuestras calles, creo que no solo en Madrid, en Madrid están por la Gran Vía, están recorriendo todo Madrid, veremos a ver mañana, ojalá aprenda esto muchísimo más, tenemos que defender España, tenemos que defender nuestros derechos y tenemos que defender la libertad de todos nosotros, pacíficamente, honradamente y haciéndolo bien. Y además de todo esto, pues bueno, lo más importante es que ante conatos de violencia la gente no haga caso y evidentemente no existan, ¿no? Pero lo fundamental es proteger nuestra nación, lo fundamental es proteger la unidad nacional y lo fundamental es protegernos a nosotros de los que quieren acabar con ella.